Conferrapeando, sonando en el micrófono, muchos pensaban que nunca íbamos a sonar. Os dejaré más débiles que la capa de ozono porque nuestras letras empiezan a contaminar. Estaremos jugando a nitpores picarbono, dejando nuestro rastro a mucha velocidad. Con el paso del tiempo intentaré ser un icono y estaré en lo más alto del panorama nacional. Somos dos mierdecillas útiles como el abono, hechos y creados solo para mejorar. En este reinado nos sentamos en el trono y de acuerdo con la ley dispuestos a gobernar. A mis hermanos oro son los que menciono, el resto no me importa que se vayan a tomar. Y al que le guste el rap, que escuche esta broma y para el que no lo sepa esto se llama estructurar. Yo siempre que rapeo intento sorprenderte, escribo poesía y así encuentro mi salida. Comentan que tu rap es como la bella durmiente y cuando lo escucha la gente siempre se queda dormida. Me paso rapeando cada día con más ganas y mientras tu criticas yo mantengo la calma. No sabes que para mi el rap es algo increíble, que contaros lo que siento por él se me hace imposible. A veces me he caído y con él me he levantado, él me ayuda a seguir cuando estoy desorientado. De paso aprovecho en este tema con Fer, que el rap es un sentimiento que no pueden comprender. Cuando escribo rap lo hago de corazón, soy el tiburón que se escapa del arpón. En un mundo similar, que no se hace tan distintos y la respuesta se esconde al final de este laberinto. Me pongo el kimono y lucho en este tatami, os enseñaré modales haciendo de super nanny. Toda esta movida es un paraíso donde todos pueden observar cuánto sacrificio ha puesto la gente sobre textos y libretas. Soltando sus recetas sin obtener beneficio. Un poco de respeto en la cultura del hip hop, que si vas de subido para mi no eres mejor. Eso es lo que pienso diciendo la verdad. El rap es cada destello que alumbre a mi oscuridad. Con el bombo y clap ya suena el tic-tac aquí. Muchos me enseñaron, otros aprenden de mí. Me fijo en las personas y no saben lo que avalan. Sobre todo a ese Dios que nos está dando la espalda. Decían que era malo por hacerlo a mi manera. Al raper que se lucía me lo pase por la piedra. Quedaréis boquiabiertos como en la cuarta fase. En esta carrera no hay nadie que me retrase. Pase lo que pase, seguiré lanzando frases. Barajando tu baraja para ser un haz de ases. Soy como un escáner porque queréis calcarme. Soy el caza de caza, intentas alcanzarme. Mira si soy bueno, que nadie se resiste. Y mi polla cual Danet y las tías todas repiten. Compite, que nos hacemos grandes. Converso con mis versos de forma constante. Hacemos del rap algo divertido. Llámanos puteros por dar placer a tus oídos. Si estás teniendo frío, esta letra te sofoca. Dos voces unidas llegan como una plaga. Lo que más me gusta es abres de la boca. Para que puedas decirme tus últimas palabras. Yo el rap es mi modelo. Esto es tan ardiente que derrite el hielo. Con solo un camarada soltando mis llamaradas. Doy fuertes arcadas dejándote por el suelo. No suelo escatimar cuando suelto parrafadas. Con filipides de Málaga en un mundo paralelo. Nuestra mente es macabra, pensamos como halcones. Porque nuestras canciones con millones de emociones. Os harán tocar el cielo. Suelto para volar como carambolas. A solas con mis palabras cosas cuadradas acaban. Como bolas gordas la gente me hace la ola. En cada metáfora, cada bombo que sostengo, dejo orejas sordas. Estás ya muy vistoso, puedes quedarte tenue. Esto es mérito propio, somos un fuera de serie. Contra golpes de rap, no quiero que me premien. No soy bueno, soy de otra especie. Vine a este planeta con una misión. Tuve una visión de cumplir un objetivo. Busqué todo que saliera a la perfección. Y encontré con esfuerzo esto tan hilativo. Llámame vándalo por sonar de escándalo. Después de cada intervalo ejercito mi encéfalo. Hasta escúchalo, soy fuerte como un búfalo. Piénsalo, mi mente supera la de cándalo. Lo malo es que me cuesta estar contento. En clase me daban clases de aburrimiento. Cerca estoy ahora de los que me buscaban. Recuerdo que en el colegio nunca me expulsaban. Muchos me veían y nunca se percataban. Escribo poesía y me tratan como un necio. Perry, Filippi, no te pongas en medio. Pues ya lo entenderás cuando escuches al silencio. No te pongas en medio.